Te quiero Bésame espectacular Bésame a tu ahora Bésame sensacional En este mundo se te olvide De que ordo a nosotros iré Tu boca a la migería Después no digas que no te lo pides Bésame sensacional Bésame sensacional Bésame sensacional Bésame sensacional En este mundo se te olvide De que ordo a nosotros iré Tu boca a la migería Después no digas que no te lo pides Bésame sensacional Bésame espectacular, bésame a la sola, bésame sensacional, más tarde se vaya a la sola. Bésame con esa boca, y eso es que Dios te provoca, que no te me beses tanto, hasta que te vuelvas loca. Bésame espectacular, bésame a la sola, bésame sensacional, más tarde se vaya a la sola. Bésame que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros sigues, no digas que no te lo olviden, tu boca la mía y el bien. Bésame espectacular, bésame a la sola, bésame sensacional, más tarde se vaya a la sola.